¡Esto es trampa! ¡Señor árbitro! ¡Este ya es vago en las motos! ¡Este sí sabe andar! ¡Aaah! ¡Válgame la chimoltrufia! ¡Hasta dónde vine a parar! Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V y estamos nuevamente con Xolo Gamer. ¿Cómo estás, Xolo? Muy bien, gracias por invitarme de nuevo a tu canal. Y bueno, pues vamos a hacer una carrerita, ¿no? Vamos a jugar unas carreras el día de hoy. Carreras mixtas. Esto va a ser carreras variadas. A ver, ¿de qué cuero salen más correas? Porque Xolo en su capítulo me retó a hacer una carrera, pero dice que hice trampa y que no sé qué tanto porque le disparé. Ok, aquí no se puede disparar, así que aquí se va a ver, de verdad. Vamos a elegir una moto. Yo me la he cogido rosita y así lo mezclo con el verde de mi canal y así es rosa y verde como mi canal. Ay, que me muero. Listo para jugar. Ok. No te mueras, por favor, Epsilon. Yo agarré la primera moto que apareció allí, pero creo que es buena. Yo también. Yo también. Yo la misma, pero traemos la misma. Bien. Así está bien, que tengamos la misma para que no digan que no, es que su moto era marchita. Ah, pero vas tú delante. Ah, claro. Claro que sí, Xolo. ¿Listo? Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Te quedas atrás. Oh, caray. Pero ¿cómo aceleraste tan rápido? Oye, pues puedes decir lo que quieras, pero vas más rápido que yo y eso... Es por el color rosa que te distrae. ¿Por el color rosita? Miren, tarde o temprano Xolo se la va a partir, así que yo me voy a aprovechar de eso. Es cierto que Xolo se la va a partir. O sea, voy despacito, pero seguro. Por paso que duro, eh, y no trate que canse. Oye, no, pero sí me está ganando Xolo. No, 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 espérate, 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 Xolo, que tú sí sabes andar en moto y yo no. Entonces, eh, esto es trampa. Señor árbitro, este ya es vago en las motos. Este sí sabe andar. Válgame la chiboltrufia. ¿Hasta dónde vine a parar? Epsilon, Xolo al mover. Muy mal que me he comido. Oye, a fuerzas tienes que agarrar las marcas, ¿no? Sí. O sea, no te puedes brincar ni una marca porque entonces no te cuentan el progreso. Exacto. Qué lástima, si no ya te hubiera ganado porque me aventé un rampazo como de montaña a montaña Xolo, ¿no viste? Increíble. Me viste, me aventé un rampazo como de montaña a montaña y estuvo épico. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi de la romper. No, no, quítate, piché. Uuuh. Sí. Oye, hombre. Es que te voy a ganar, ¿eh? Tanto que no habías hecho trampas y todo eso. No, no, no. Es que, es que, Xolo, tú ya tienes experiencia en motocicleta, yo no. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Allá voy, allá voy, allá voy. La verdad, creo que me voy a comprar una moto porque se me da bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí se te da bastante bien. Al parecer no te da porque pasa buena velocidad, pero tienes que comprarte esta porque te diré que todas las motos tienen tracción diferente, control diferente. De hecho, creo que esta moto es de las más perronas. No sé, la verdad. De motos no sé. Está bastante guay, ¿eh? De motos de GTA, la verdad, no sé porque a mí no me gusta agarrarlas porque con eso de que choques una vez y ¡pum! ¡Adiós! Eso es lo que me ha pasado antes. ¡Me saludas a Satanás! Uy, pero ¿cuánto quedará para acabar la misión? No, no, no quedará mucho, pero... ¿Qué, ya te estás rindiendo solo? No, claro que no, sí. Lo que pasa es que me aburro de ganarte. Solo por eso, solo por eso, señores. Están a punto de ver la maestría de la maestría. Vamos, vamos, a ver si es verdad. Uy, que me está pillando Epsilon. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Se fijaron en ese derrape? ¿Se fijaron en esa curva épica y matona? ¡No! ¡Que lo tengo pegado! ¡Vamos! ¡Vamos, que no alcanzo! ¡Vamos, que alcanzo a Xolo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! Esto ha sido muy falso. Remontada, señores, remontada. ¿Cómo lo has hecho? Te dije, te dije, Xolo. Por andar de hablador, eso te pasa. ¡No, no, no! Bueno, bueno, es verdad. Que no sabes que el turbo de mi motocicleta se carga con... ¿Cómo se le llama esto? Con egocentrismo. Sí, ¿verdad? Me gusta, voy a darle a me gusta. A ver, otra carrera. Una de yates. Carrera en lancha. Carrera en lancha, ¿te parece? Vale, pues venga. Vamos allá. Vamos a estarle cambiando. Ya hicimos una en motos. Bien. Ahora vamos en una carrera en lancha. Este tipo de carreras, o sea, de gameplays me gusta, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien. Sí, sí, sí. Está muy divertido. Repetirlo, hay que repetirlo. Oye, pero no sé si haya uno. Creo que sí. ¿No hay un modo de carreras asesinas aquí? Eh, creo que sí que había uno. Oye, pero ahora estamos con otras personas, ¿eh? En esta necesitamos personas. Sí, porque nos unimos a otra, a la de un anfitrión y el anfitrión es este tal... ¡Chunke Moleke! Pues le vamos a dar caña a Chunke Moleke. Nos van a hacer los mandados, esperemos. Y nos quedamos hasta atrás nosotros, ¿no? Yo creo que los vamos a ganar, ¿eh? Yo creo. Yo creo que nos vamos a quedar en el último lugar. Bueno, pues no hay que ser tan... ¿Cómo se dice? Pesimista. Pesimista. No, no, no. No es pesimismo, Sholo. Se llama psicología inversa. Oh. A esto se le llama psicología inversa. Dices, no voy a ganar. Y ganas. Fácil. Mierda. Fácil, Sholo. Increíble. Bueno, pues... Creo que acabamos de cumplir otra de las peticiones de tus suscriptores y de mis suscriptores. Sí, nos estaban pidiendo que hiciéramos carreras. Y de hecho yo ya había hecho una carrera con suscriptores, ¿eh? ¡Uh! Yo ya sé lo que voy a decir. ¡Oh! Ah, válgame. A ver si encuentro el canal... Válgame la chimoltrufia. ¿Qué pedazo de lanchas hay aquí? Esta tiene buena tracción. Sí, pero yo me voy a coger la segunda. La segunda es una maravilla. Esta, esta, esta. Sí, señor. Sí. Lo que pasa es que tracción tiene muy mala. Yo me voy a llevar una que tenga buena tracción y buena velocidad. Aquí se trata de tracción y velocidad. ¿Llevo 13 victorias y 15 derrotas en carreras? Válgame. Pero será en carreras con lancha, ¿no? ¿O qué? Sí, creo. Oye, aquí sí puedes disparar. Sí. Porque me pide... Sí, sí, sí. Me pide que seleccione mi arma y la fregada. ¿No habrá una tipo Mario Kart así que agarres misiles en el camino? Creo que sí, ¿no? Me parece que sí. Que agarres misiles en el camino. ¡Uh! ¡A su caso a Xolo! No, por favor, a Xolo no. Vamos juntos, ¿no? Estaría muy buena una carrera de ese tipo. Tipo Mario Kart. Asesino, ¿no? Mario Kart Pintero. Mario Kart asesino. ¿Cuál te agarraste tú? ¿Te agarraste la misma lancha que yo tengo? ¿La Jet Max? Me he cogido la segunda. Yo me traje la Jet Max. Tiene buena velocidad y tiene tracción más o menos. Pues esta no. Esta tiene muy poca tracción, pero tiene velocidad a tope. Como los Hot Wheels. Ah, pues es el Jet Max. Sí, llevamos la misma, creo. Ah, no. Llevamos exactamente. Y este mono viene en motito. Hazme el favor. Oye, pero uno se salió, ¿eh? Éramos cuatro y ahora somos tres. Uy, uy, uy. Y nos está ganando el de la moto. Nos va ganando el de la moto. ¿Lo puedo matar? No, no lo puedo matar. No, no se puede disparar. No sé por qué no ponía que rellenáramos las balas. Sí se puede. Ah, sí. Esto es como el Mario. Sí que lo puedo matar. Oye, no sabía que se podían hacer carreras de este estilo. A ver. La verdad es que esto mola más aún, ¿eh? Vamos a ver si lo mato. Vamos a ver si lo mato porque me la puso de pechito. Oye, creo que esta fue mala elección, ¿eh? Esto me recuerda bastante a Uncharted. La lancha creo que no funciona demasiado aquí. No. La verdad es que va lentita. No es lo que yo creía. Y aquí va a ir más rápido. Vamos. 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 Oye, último. Esto no va. No. No, choqué en el último momento. Justo alto. Ay, ahí va solo. Me ha adelantado a Erzlón. ¿Cuál es el freno de mano aquí? La X. La X es el freno de mano, pero no es el que se agacha. Que yo sepa con la X se agacha. Es verdad. Eso es en los coches. En los coches. No, sí. Es con R1, creo. Vamos. 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 Me frené. Matar a Erzlón. Ahí voy. Ahí voy. Vamos a matar. Ah, no. Me ha ganado. Y me vas a ganar tú. Me has matado. Otra vez. Otra vez. El Psydón. Aquí es válido, Xolo. Aquí es válido. Oh, cabrón. Bueno, vale. Sí, se vale. Oye, elegimos muy mal, ¿eh? Debimos traernos la lanchista, la moto acuática, porque con la lancha... Sí, porque tiene más manejo. Sí, pero lo que se me hace bastante raro es que la lancha, aunque dice que tiene velocidad a tope, pero no arrancaba a tope. Yo no sentí que arrancara muy rápido. A mí me ha pasado lo mismo. Porque había partes que eran rectas y no lo alcanzábamos. Entonces, para la próxima ya sabemos. Esto se le llama experiencia, señores. ¿Experiencia? Ratón Canyon. ¿Eh? ¿Y este? ¡Ah! ¿Qué es con...? ¿Este es con helicóptero? Ok. Esto va a estar interesante. A ver, a ver. ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Yo ya sé cuál. ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál me voy a llevar? ¿Va a ser en qué colores? A ver qué colores me llevo. Sí, este me lo llevo. Este definitivamente me lo llevo. Vale, sí. Has cogido el mismo que yo, seguro. ¿Qué? ¿No hay naranja? Ahí está. ¿Naranja? ¡Ah! No alcancé a seleccionar el naranja. ¡Me llevo al carajo! A ver. Esto se va a poner de a peso, Sholo. ¿No? ¿No agarraste el mismo que yo? ¡Ish! Pues casi. ¡Ah! Sholo, lo siento mucho por ti. ¡Vamos! Lo siento mucho por ti. Esto va. Tres, dos, go. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Sholo! ¿Qué uno debería disparar esta cosa? Creo que la cagué. Yo agarré este porque creí que disparaba, pero al parecer no dispara. ¡Vamos! Creo que esta ya la gané, ¿eh? ¡El helicóptero! Creo que esta ya la gané. ¡No, chicos! Lo siento. Recuerda que giras con los... con R1 y L1, ¿eh? Sí, pero lo que no iba es para adelante. ¿No ibas para arriba? Tienes que hacer la palanca para adelante para poder ir adelante, Sholo. No sé si lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¡No, no, no! ¡Uf! Pero no iba. Madre mía, Epsilon, tienes las de ganar totales, ¿eh? No te creas, porque se me acaba de pasar una cosa de estas. Y creo que debía agarrar un helicóptero más bonito. ¿Por qué estoy yendo? Más bonito. Más bonito. ¿Por qué me lías a hacer estas cosas? Esto es lo divertido, Sholo, pero yo pensé que esta cosa disparaba y no dispara a la fregadera. Ah, eso quisieras tú, matarme. Dije, va a disparar y en cuanto salga, Sholo, pelas. Adiós. Pero no. Vale, vale, pues casi que te voy ganando, ¿eh? Oh, me vas ganando. Estás en la primera posición, Sholo. Me vas ganando ahora sí. ¡Vamos! Ahora sí que me vas ganando. Sin saber conducir una mierda. Ahí va. Entré en primera posición. Perfecto, 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 perfecto. No choques, no choques, no choques. Vas a chocar conmigo. Me choco, me choco. ¡Voy! ¡Voy! ¡Yo voy! ¡No, no me la encontraron! ¡Voy a coger del contero! ¡No me la contaron! Pensé que la había agarrado y no me la contaron. ¡Baja, baja, baja! ¡No! ¡Solo me llevan a adelantar a muchísimo! A ver. ¡Vamos! Ahí voy, ahí voy. Tengo que alcanzarlo. Va a ocurrir lo mismo... Voy a utilizar la psicología inversa. No va a ocurrir lo que pasó en la primera carrera. No, no, no. Para nada va a ocurrir. Sholo ya me ganó. Oye, en este barranco, justo aquí en este lugar, Sholo, justo aquí, en este despeñadero, Es donde se aparece el fantasma, ¿eh? Sí. Según yo. Según yo. ¿Según tú? Sí. Según yo creo que es ahí. ¿Me estás llamando fantasma? No, no, no. Hay un fantasma que se aparece a las 3 de la mañana. Ok. Bueno, no sé si a las 3 de la mañana, pero creo que sí. Pues un día hay que venir a darnos una vuelta, ¿no? A ver si nos lo encontramos. Creo que es a las 3 de la mañana. ¡Ah! ¡Te has chocado y te he visto! ¡Qué mal controlo esto! ¡Qué mal lo estoy haciendo! ¡Qué mal lo estoy haciendo! ¡Qué mal, qué mal! ¡Ah! Pero estás atrás. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí. Ya me lo llevé de corbata a Xolito. A Xolo. ¡Adiós, Xolo! ¡Ahí te ves! Bueno, lo intento, ¿vale? Grábate bien. Es la primera vez que monto un helicóptero así, haciendo una carrera. Graba bien en tu mente la imagen de mis hélices porque estarás siguiéndolas todo el día. No creo que quede mucho de carrera, la verdad. Quién sabe, ¿eh? Son dos vueltas. Se supone que esta carrera es a dos vueltas y regresamos a la primera vuelta otra vez. Creo. Creo. Estoy seguro. ¡Oh! Sí, de hecho, estamos otra vez. Esta es la segunda vuelta ya. Esta es la segunda vuelta ya. No voy a pasar abajo del puente porque la última vez que me pasé abajo del puente no podía agarrar esta. Así que pasaré por arriba. La agarré por... La haré. La haré. Más fácil. Vale. ¡Agárralo! ¡Sube! ¡Vuelta dos! ¡Sube helicóptero! ¡Sube helicóptero! No, 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 no. Puede ser posible. ¡Queda una vuelta entera! Sí, pero mi helicóptero se volvió loco. Mi helicóptero se acabó de... Ok, ahí la tengo. Vale, creo que estoy aprendiendo a controlar este, ¿eh? Sabes que mejor hubiéramos agarrado un chiquito porque estos están bastante perros, ¿eh? Sí, la verdad. ¡Ay! Voy a chocar otra vez. ¡No, me lleva el carajo! ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? ¿Sabes? Lo bueno es que mi helicóptero aguanta más de lo normal, ¿eh? Porque como es de guerra... Y puedo chocar con los árboles... El niño es una castaña. Bueno, puedo rozar a los árboles sin que me... Sin que me hagan demasiado daño, pero si chocas de frente, definitivo que vas a reventar. Definitivamente vas a reventar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sube el puente! ¡Sube el puente! ¡Baja! Ahí está. ¡Va! ¡Sube! ¡Solito alcanza a Épsilon, por favor! ¡No, no, no, no! Ni sueñes, ni lo sueñes, Sol. Yo ya estoy otra vez con la fantasmita. Pues ya no llego. Pero bueno, por lo menos voy a acabar la carrera, que eso es lo importante. Y luego aquí en esta bajada aceleras que... ¡Uuuh! ¡Aceleras que... ¡Uuuh! La última tiene que ser la vencida, ¿eh? La última tengo que ganar yo por... ¡Levanté, cochinada! ¡No! Estoy... Acabo de dormir con los peces, Sol. ¡Mierda, que me estampo! ¡Que me estampo! Mi helicóptero no alcanzó a elevar y acabo de dormir con los peces. Bueno, por lo menos sigo con la fantasmita. Sigo donde la fantasmita. Así que no pasa nada. Tranquilo que te voy a alcanzar, ¿eh? Ahora sí. Curva perfecta, perfecta. ¡Elévate! ¡Cochinada esta! Ahí vas. Ahí vas. Bien. Bien. Seguimos avanzando. No, Xolo. Ya. ¿Ya? ¿Ya, Xolo? Creo que me rindo, ¿eh? Mira, Xolo, no te quiero desanimar. No quiero romper tus esperanzas porque sé que tienes muchas. Soy muy luchador. Sí. Sí, yo sé que tú eres luchón, Xolo. Como las madres solteras. Luchones, Xolo. Pero... ¿Eh? Pero lamento decirte que ni eso te va a ayudar. ¡Ay! ¡Ni eso te va a salvar! ¡Ay! Espera, que mi apache se me desvía. Ahí va. Perfecto. Oye, ¿por qué está vibrando esta cosa? Se me está muriendo mi helicóptero porque empezó a vibrar a lo baboso. Pues eso es un poco raro, ¿eh? Ya. Ya gané la carrera. La tengo aquí enfrente, Xolo. Y adiós. ¡No! ¡Gané la carrera de los helicópteros! Bueno, pero yo mismo me queda poco, ¿vale? Estoy con el fantasma. Pues ahí me lo saludas y le das un besito de mi parte. Hola, ¿qué tal, fantasmita? Dice Epsilon que le dé un besito de su parte. ¿Cómo te encuentras? Estás aquí un poco aburrida, ¿no? Tantos años ahí. ¿Cómo se le hace para cambiar esto? ¿El qué? El marcador. Para que se vea el filtro. Ahí está. Ahí te tengo. Wizzle News. ¿Dónde está? Ah, ya. ¡Uh! Llegaste. Vale. Ya he perdido. Creo que ni siquiera te quisieron esperar, Xolo. Dijeron... ¡No! ¡No! Creo que no. Dijeron... ¡No! Este cuate no va a llegar nunca. Te necesito un vaso de agua. Estoy deshidratado. Pero este cuate no va a llegar nunca. Ya. Vead. Es que no lo hayas tirado. Sueños de Vesp... Puchi. ¿Dónde pone eso? En el nombre de la... Sí, sí, sí. Vespuchi creo que es un avión. ¡Bugatti Beiron! ¿Bugatti? Sí. Esto es un Bugatti Beiron lo primero que hay. ¿Qué? ¿Esto no es de aviones? No. ¿Es de coches? ¿Qué carajo? Pero bueno. A mí no me va de aviones. No te pone idea, ¿no? Pues sí. No hemos jugado de coches de todos modos. A ver. Yo voy a seleccionar... Es el próximo día la de los aviones. Está guay. Sí. Vamos a seleccionar... Yo voy a seleccionar uno que está por este mero. No. Vale. Este mero. Este es el que yo me quedo. ¡Oh! ¿Por qué me quedo otra vez con el color que no quería? ¡Me lleva! ¡Me lleva la Chemoltrufia! Bueno. Listo para jugar. Claro que sí. Quería cambiar el color a naranja otra vez. Y no me dieron chance estas personas. Pero no pasa nada. Y yo lo tengo en mi rosita favorable. Rosa y verde. Ya sabíamos. Esos son los colores de mi canal. Ah, sí. Ya te vi. Ya te vi rosita. ¿No? ¿Estás hasta atrás? Entonces hay otro que tiene rosita. Mi mono está bailando en el coche así de... Yo voy segundo. Voy segundo. Vamos. Ok. Vamos. Tres, dos, uno. Uno. Y pa... Adiosito, Xolo. ¡Adiós! ¡Bola de babosos! Tengo el coche más rápido. ¡Oh, carajo! Ok. Ah, que aquí está desactivado eso de que puedas embestir a los otros coches. Al parecer, sí. Entonces aquí no hay forma de... Ah, pero eso no mola. Aquí no hay forma de hacer trampas. Me llevan. Exacto. Mola más con trampas. Me acabas de chocar. Y yo. Voy, 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 voy. Bien, perfecto. Perfecto. Voy en tercer lugar. No he ganado ninguna carrera aún, eh. Y aquí hay un mono que tiene el mismo coche. Que yo. Sí. Pero... Por otro color, ¿no? Sí, color verde. Color verde es el suyo. No pasa nada, no pasa nada. Yo ahorita lo alcanzo. Estoy manejando como todo un rápido y furioso. No, pero yo voy a acampar. Que Dominic Toretto ni que nada. Dominic Toretto me hace los mandatos. Ahí voy. Tira un Toretto. Ahí voy. Ven, que derrapes. No puede ser. Estoy dando unas vueltas, Xolo. Que te zurras. Te zurras de la impresión. Me lo creo, me lo creo, eh. Me lo creo porque estoy viviendo. Y nada más. Y no me falta ni creerlo. Y nada más. Uh. Vamos, vamos, Xolo. Aquí se me durmió. Mejor. Aquí se me durmió. Aquí se me durmió. Poquito a poco, eh. Que Xolo va último, pero está aprendiendo a conducir. Vamos, 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 vamos. No puede ser. Me están rebasando todos ahora sí. Vamos una vuelta, ¿no? Las vueltas épicas no están resultando. Porque ahora todos me están rebasando. Y no puedo alcanzar. Ve que Epsilon conduce como si fuera Dross. Aquí ya me quedé. Aquí ya me quedé tirado. Ya me quedé tirado. Ya alguien llegó en primer lugar. Me cago en todo. A este lo tengo que ganar. No puedo quedar último, por favor. Yo tengo que llegar en segundo, por lo menos. El del honor. No puede ser. El del honor. Chukino. Chukino era para ver en el último segundo, Xolo. Ah, famoso. Ah, caray, ¿este tipo qué? No, no voy a llegar último. No, yo no puedo llegar último, Xolo. Yo no puedo. Voy, 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 voy. Voy. No. Esta vuelta. Pásate de aquí, Roto. No, árbol, ¿por qué? ¿Por qué se me tenía que atravesar? No, ya me quedé aquí atorado. Maldito bote de basura, no lo puedo romper, de verdad. Quítese, señor. Por su culpa perdí. Hasta Xolo me rebasó por su culpa. No, la verdad es que no. ¿No? Xolo se ha estampado por culpa de otro jugador. De hecho, ya se acabó la carrera. Justo en la recta final, perdí. Choqué con una palmera. Ahora, te voy a platicar cómo estuvo, Xolo. Lo vas a ver de todos modos, pero te lo platico. Choqué con una palmera, se metió la cola del coche y la cola quedó justo entre una palmera. O sea, el coche quedó justo entre una palmera, enfrente y un bote de basura atrás. No sé cómo me logré meter ahí, pero así quedó el coche. Entonces, ni de reversa ni de frente pude salir. Pues la verdad es que es un poco complicado. Mira ese cómo vacila, ¿eh? Mira, lo se cree mucho, nomás porque tuvo suerte. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Y no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario, compartan los videos con sus amigos. Síganme en las redes sociales y no se olviden que en el canal de Xolo está otro episodio más de GTA V para que no se lo vayan a perder. Nos despedimos, Xolo. Sí, claro, Epsilon. Así que... Tres, dos, uno... ¡Chao! No, faltó el nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Muy bien, muy bien.